Oceani nació aquí en Semicautiverio y desde entonces no solo ha sido una de las estrellas del espectáculo, sino que es una de las delfinas más especiales en la singular convivencia con entrenadores y especialistas. Tuvimos el privilegio de entrenarla desde pequeñita y vimos el trancuizo de su vida hasta el día de hoy, que ya tiene 17 años, los comportamientos, cuando era bebé, son animales muy curiosos y entonces vimos cómo fue evolucionando durante toda la trayectoria de su vida hasta los 17 años. Entre los desafíos y las aventuras que comparte este colectivo está el amor de Benny Perla. Acá tenemos esa pareja que es desde hace muchos años atrás ya, es la primera parejita que llegó acá a nuestro delfinario, donde por más que lo hemos tratado de separar, cuando él quiere estar junto a ella, no hay ni cerca ni barrera que lo separen. Dos recientes crías concebidas de ese romance se suman a los momentos más trascendentales vividos por el equipo de trabajo. No es lo mismo cuando llegas ya por la mañana y ves la cría ya nacida, verlo ahí en vivo, ver todo el proceso, todos los dolores que pasa la madre en el proceso de parto. Entonces nosotros lo sufrimos también porque Perla es una de nuestras estrellas y es una experiencia increíble y tuvimos el privilegio de ver el parto de Perla cuando nació Malú. Con apenas cuatro meses de nacida, Nala es la más pequeña de los diez delfines que actualmente habitan en el delfinario Cienfueguero. Esto es una tarea diaria, aquí nosotros desde que llegamos es constantemente con los delfines. Lo primero que hacemos cuando llegamos es revisar los animales para ver cómo pasaron la noche, cómo está su estado de salud, su estado de ánimo, para ver si están altos para trabajar con clientes durante el día. Lo que hacemos es separar por área de trabajo para dosificar su entrenamiento, donde al final del día nosotros en cada área tenemos unas compuertas donde se las abrimos para que ellos circulen en todo el perímetro acá de nosotros libremente y es decir, habitúen donde ellos quieran estar. Hay acciones que ellos realizan que hay veces que uno se queda asombrado porque son animales muy inteligentes y realizan altos que se quedan, uno se queda maravillado y entonces le cogen mucho cariño. Conocido como nariz de botella o molar del Atlántico, la especie con hábitat en este privilegiado ecosistema sinfueguero recibe además un cuidado extremo en la conservación del entorno por parte de los trabajadores y de la comunidad. Hemos dado la tarea con varias acciones, dentro de ellas círculos de interés acá de la comunidad, un trabajo con un grupo de manos al mar en conjunto con Habana Club Centro y el mayor objetivo con esos muchachos es enseñarlos, formarlos a cómo se cuida el medio ambiente. Singulares historias los hacen protagonistas de este sitio que bañado por las aguas del mar Caribe facilita el exitoso desarrollo de los delfines que viven en semi cautiverio al centro sur de Cuba. Mayelin del Sol, Notisur